¿Qué es la ayuda de la ciudad de Bariloche? Bueno, la única ayuda es eso, sabemos que estamos en pandemia A vos son años de verte, especialmente ahí en la zona de Rolando y Mitre Bueno, muy difícil todo, ¿no? Para todos nosotros que somos canillitas de tantos años laburando en Bariloche Ahora se lo ha puesto muy difícil, ¿no? Por el asunto este de las pandemias Queremos por lo menos que lo reconocan a nosotros como el intendente O la, ¿cómo es? La gobernadora Que sepa que nosotros estamos necesitando una ayuda Trabajo posiblemente en todo el trabajo, ¿eh? Porque a nosotros se lo ha puesto muy difícil ahora, ¿vio? Así que bueno, esperemos que tengamos alguna ayuda o algún buen... Vos nos decías en aquella nota algo muy duro, ¿no? Que vos entendías que a veces te compran para darte una mano a vos y no ya es lo que estás haciendo Sí, sí, es así, comandante del tema, nosotros necesitamos una ayuda para poder resistir ¿Cuánto lográs hacer de plata? No, sí, ni algo, 200 No se puede vivir con eso No, con 200 pesos no se puede vivir ahora Con esta pandemia y todo lo que se hace Lo poco que se puede hacer Todo está muy duro ahora en esta pandemia ¡Gracias!